¡Ya estamos de regreso en Bienvenidos! Y por supuesto nos acompaña Inmobiliaria Imagina, que inauguró su nuevo showroom y también nosotros hemos estado ahí a través de las pantallas de Bienvenidos y Canal 13, pero también lo hizo con una muy buena fiesta y tenemos imágenes para compartir, mira. A ver. Atención señoras y señores, hoy vamos a vivir la experiencia Imagina. ¿Quieres saber de qué se trata? No se pierda la siguiente nota, acá en Bienvenidos. Marcelo. 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 ¿Pero qué estás diciendo? ¿Son iguales? Por supuesto, igual estamos con el mismo traje. ¡Es increíble! ¿Bien o no? Este doble. Sí, que estoy en mi mejor momento, entonces le puedo hacer lo que sea. Está increíblemente bien. Oye, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos la sala para lo más pequeño. Esa imagen y creatividad donde los pequeños pueden venir y divertirse. Quien tiene un hijo y que tiene pocos pasos en su departamento, entonces pueden venir a disfrutar de esa sala común. Aquí es una sala de entretención, hay videojuego antiguo para dar una forma un poquito más vintage. Hay consola como PlayStation. El spa. Spa es para descansar, es para relajarse. Relajarse, te relajas, te desenchufas de la pega. ¿Qué es esta tecnología? No, aquí tenemos, podemos decirte, una pequeña visual de la máquina que tiene el espacio común que es el gimnasio. Marcelo, muchas gracias por la invitación. Tremendo evento. No, gracias a ti. Feliz de haberle hacer recorrer todo lo que imagina el espacio común. Muchas gracias. Lo vimos acá en... Imagina. Usted lo vio aquí en Bienvenidos. Eso, Imagina con Bienvenidos. Nos encanta esta alianza, se pasaron los espacios. Por eso, yo soy enamorada de Imagina. Enamórate tú también. Entra a la página web imagina.cl. Además hay un concurso para pasajes a Roma. Aprovecha. Gracias, Imagina, por estar con nosotros. Martín. Muchas gracias, Tom, que estamos hablando de...